Yo no sé qué clase de vecino hay en este barrio que dejaron colgado acá en una bolsa, como ven, un perrito. Adentro de la bolsa hay un perrito. No sé cuánto más habrá. ¡Salí, salí, barra! ¡Salí! Chico, no me traje guantes nada. ¿Salí, salí? Unito, salí. Ay, pujete, encima es perrito. Por razón la han tirado por la basura, que maldito que son. Esta tenía un perro con...